No entendía nada y permaneció Lavó todos mis pecados y ahora nuevo soy Decía Dios perdónalos, no saben lo que hacen y todo se oscureció Decía Dios perdónalos, no saben lo que hacen No saben lo que hacen y todo se oscureció No saben lo que hacen y todo se oscureció No saben lo que hacen y todo se oscureció No saben lo que hacen y todo se oscureció